La Iglesia de San Antón en Bilbao La Iglesia de San Antón en Bilbao es un templo católico de estilo gótico de finales del siglo XV. Fue consagrado en 1433. San Antón es el templo bilbaíno más popular hasta el punto de que aparece en el escudo de la villa de Bilbao. El campanario de estilo barroco fue trazado por Juan de Iturbulo y termina rematado en un girardillo. El pórtico principal es de estilo renacentista trazado en 1544 por Juan de Garita. Las inundaciones de 1983 se llevaron buena parte del mobiliario interno. La Iglesia de San Antón en Bilbao 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 Son llamativas las capillas del lado del Evangelio en estilo gótico renacentista. La Iglesia de San Antón en Bilbao 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 La Iglesia de San Antón en Bilbao